Hola, bienvenidos a ¿Quién? Donde analizamos personajes con muy poco tiempo al aire. Summer Wars es una película del año 2009 dirigida por Mamoru Hosoda y producida por Madhouse. La película nos presenta una idea de un mundo en que las personas se pueden conectar a través de internet a una masiva simulación de realidad virtual en el mundo de Oz, en el cual las personas toman la forma de un avatar que los caracteriza. Hoy veremos a un personaje que tiene una sola línea en la película Summer Wars, el avatar de la hija mayor entre los Jinoichi. Este pequeño avatar que solo aparece durante la confrontación de Natsuki contra Lone Machine, tiene la forma de un pequeño sol amarillo con un traje de color rosa. Sin saber mucho de este avatar, podemos inferir en varias decisiones de diseño a través de su contraparte humana, como por ejemplo, que sus líneas delgadas y de color rojo parecieron estar dibujadas con un crayón, lo que le da un aspecto algo infantil. De igual manera, se puede apreciar una paleta de colores bastante pastel, ya que Mariko trata de ser lo más suave con su familia al ser la mayor luego de la muerte de su madre. También se puede apreciar como su geometría está llena de líneas curvas y de formas circulares, lo que indica un personaje con una personalidad suave y cálida. Aunque este personaje no tiene una gran cantidad de escenas, se puede apreciar que es bastante expresivo con sus brazos, llevándolos a su cara luego de su línea. Este avatar toma la forma del sol para reflejar como su mano es una persona bastante optimista. El sol en la cultura japonesa suele derivarse de la diosa del sol Amaterasu, quien es una diosa de carácter amable y compasivo, de la cual se dice que todos los emperadores son descendientes. Es como la madre de Japón, por decirle. Lo que nos da un paralelo con Mariko al pasar a ser la matriarca de la familia en los eventos de la película. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y adiós. Gracias por ver el video.